A veces siento que la vida es perfecta. No olvido que tengo diabetes. Simplemente busco hacerlo más fácil. Wantach Ultra es el medidor de glucosa de Johnson & Johnson. Fácil de usar, rápido y delicado con tus dedos. Para que puedas y quieras medirte más seguido. Wantach Ultra, tú puedes hacerlo más fácil. Llámanos sin costo. ¡Gracias!